Gallino en tiempo, lamento Y desde la sala de Cantabela, José Belcarme González Vende el escenario de la fama, Jardín Cosita Buena Con el sentimiento en la guitarra de Luis Emilio Rodríguez Decimos, para mí no existe amor Para mí no hay alegría, pues yo vivo cada día sumergido en mi dolor Hubiese sido mejor no haberte conocido O quizás no haber nacido este loco sentimiento Porque hoy el sufrimiento está acabando conmigo Rafael Lili Zamaniego, le corresponde la salida ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Es la verdad! ¡Maja! ¡Ea barrancho! ¡Ea barrancho! ¡Ea barrancho! ¡Alea! ¡Es la verdad! ¡Ea barrancho! ¡Ea barrancho! ¡Ea barrancho! ¡Ea barrancho! Yo de ti me enamoré Desde que te conocí Teniendo esperanza en ti Todo mi amor te entregué De lo nuestro yo pensé Que era un amor florecido Ya me sentía convencido Ser un hombre afortunado Pero al irte de mi lado Dejaste mi pecho herido Música 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 ¡Guala! ¡Yajá! ¡Rema! ¡Guitarras! ¡Alexander Ábrego! ¡A ver, un saludo Chávez! ¡De arena remondeo, el saludo! ¡A ver, un 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 saludo! No, 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 no Logré en mis brazos tenerte Sin abusar de tu honor Te cuidé con mucho amor Porque no quería perderte Yo creo que logré tenerte Todo lo que me pediste Pero en cambio decidiste Tirar las cosas al viento Y como agradecimiento Un mal pago tú me dijiste Y como agradecimiento Samaniego que este corte nos echamos afuera como sea, ya ve, ya mañana hay día libre Ay, monta morena mía, ay, monta morena mía y nos vamos, vamos de adentro, dame un consuelo mi vida, porque yo me voy mañana Que será y que será de su vida, que será, que será y que será de su vida, que será, si se acordará de mí o ya no se acordará Es natural que te asombre mi manera de pensar, pero ¿quién podrá evitar el amor que siente un hombre? Jamás he olvidado tu nombre y cuando estoy a tu lado yo me siento electrizado El alma se me estremece, el corazón se enternece y suspiro enamorado Termo enamorado No se quiere ni de mí No se quiere ni de mí Ay, las mujeres le creen ¡Au! ¡Alojado! 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 ¡Ooooh! Yo me voy mañana Tomaste la decisión de no regresar jamás Pero no fuiste capaz de darme una explicación No sé cuál fue la razón de todo lo sucedido Y yo que estoy conmovido porque mucho pude amarte Solo me queda olvidarte después de haberte querido Vamos allá ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guiéndome! ¡Viva, guitarra! ¡Viva, gemillo! ¿Qué pasa? ¿Te robaron el sombrero? ¿Qué pasa? ¿Te robaron el sombrero? ¿Qué pasa? ¿Te robaron el sombrero? Me voy con ella ¡Oiga la mujer bella! ¡O sea, ves todos los pasos que yo doy en el hogar Que con un hombre ejemplar en la vida me desplazo Y no tú eres un lazo que me han puesto en un vaivén Cuando mis ojos te ven, hartó en llamas amorosas Yo quiero mucho a mi esposa y te quiero a ti también Sentimiento Luis Emilio Rodríguez, sentimiento en la guitarra Un aplauso para la esposa y otro para la querida Sentimiento y dice un hombre enamorado Ya se pueden alegrar los que males nos desearon Y tantas cosas que hablaron para que amor terminar Mas yo sabé guardar este bello sentimiento Y aunque me desaparezca del firmamento Jamás te podré olvidar Los grandes valores de la décima parmeña Rafael Liza Maniego, Fruencio Ramos De Mercosita Buena de Parabá Dónde están los que malte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.